Buenas jugones, ya estamos en el recuerdo 2 de la secuencia 12, la caída de Robespierre. Robespierre ha sido arrestado, búscalo y consigue que te revele el paradero de Germain. Estamos más cerca de ti, gran maestre. Te vamos a destrozar. Le han arrestado, madre mía. Los enemigos del Estado. Esto hizo que el comité se pusiera en su contra. Lo están llevando a la prisión de Luis Epoch. Tienen planeada su función para el tirano. Será mejor que lleguemos a él antes. Pues vamos. Venga, una carrerita. ¡Muerte! ¡El enemigo de la libertad! Uy, perdón. Deje correr muy despacio. Venga, chica. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Hablar. Ostras, aquí ha pasado algo. Tranquilicémonos. Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre... A ver. ¿Cómo que? ¿Qué conflicto tengo? Ahora. ¿Qué ha ocurrido? Nos tendieron una emboscada. Tropas de la comuna de París nos atacaron. Intentaban liberar a todos. ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro. Me quedé rezagada. Se retiraron por esa dirección. Sí. Ve y encuentra un médico. Sí. Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo. Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano. No llegarán muy lejos con media ciudad levantada contra Robespierre. Miraré en la prisión. Tú sigue las revueltas. Intenta encontrar algún rastro. Voy a por ello, chica. Vale. A ver. Que sigue las revueltas. Madre mía. Todo lo que tengo que buscar. Encuentra Robespierre. Ey, ahí he visto algo. Creo que ya lo he visto. Voy a matar a los tiradores lo primero. Creo que ya lo he visto. Qué guay. ¿Tengo que hacer algo en especial o qué? A ver. Tirador por aquí. Soy asesino oficial. Toma ya. O sea, pero ¿cuántos tiradores hay ahí? Vale. ¿Por dónde han ido? Siguieron por ahí. Pues vámonos. Vale. Aquí hay muertos también. A ver. ¿Qué me dice este? Madre mía. Qué cadáver. ¿Dónde está Robespierre? Se lo llevaron por ahí. Gracias. No te metas en problemas. Joder. Me lo dice ahora. Me cago en la leche. Le tenía. Y sin meterme en problemas. No queremos más tirados. Eh... Ya le tenía y sin haberme metido en problemas. Ahí te pillé. Pero ¿cómo que he detectado por el blanco? Si lo que tenía que hacer... Ah, que solo era perseguirle. Uy, lloren vestidos. ¿Eres un normal? Vale, vale, vale. Es que a veces pararse a leer las cosas es importante. Para no cometer estas tonterías. Venga, vamos. Uy, que se queda pillado. Perseguir solo, vale. Y no, me tengo que meter en problemas. ¿Dónde estaba el este? Ay, mierda, que se me escapa. Por no querer meterme en problemas, casi se me escapa. Por no querer meterme en problemas. Uy. Se me va a escapar. Bueno, le estoy viendo, así que no pasa nada. Buah, ya me he metido en problemas. Me cago en la leche. Bueno, me da igual. Por aquí. Bueno, ya. Mira. Hola. Gracias a Dios que ha llegado, señor. La comuna está con usted. Gracias, sargento. Su lealtad, león. Vale. Entremos, gato. Los soldados de la convención llegarán pronto. Por supuesto. Dejaré mi destino en sus diligentes manos. ¿Quieres una? Vale, a ver. Vamos a ver. Encuentra a Robio Speer. Puertas abiertas con ganzúa. Vale, es de fácil. Está en rebelión abierta contra la nación. Vamos. A ti te puedo matar. Perfecto. Puertas abiertas con ganzúa. A ver dónde hay una puerta para poder abrir con ganzúa. Bueno, esos ya están muertos. Venga, muerto. Ahí puedo abrir una puerta con ganzúa. Atácame, venga. Otra. ¿Y otra? Venga, ya estás. Listo. Vale. Vale, vale. Perfecto. Estos son los logros que me gustan. Ahí está Robio Speer. Madre mía la que hay aquí montada. ¿Por qué no me deja matarle? Venga, va. Madre mía. ¿Cómo se ha bugueado eso? Bien. Muy bien. Listo. Listo. Perfecto. Acta anónimo. Pues para hacerme anónimo, me cago en la leche. A ver, aquí ya no me está viendo nadie. En teoría tenía que estar anónimo. Bueno, mientras tanto voy a sacar. Vale. Ya está. Ya está. Ya no. ¿Cómo ha molado eso? ¿Cómo ha molado eso? ¿Dónde está Germán? No voy a hablar. Pues escriba. ¡Ostras, chaval! ¡Le ha volado la cara! Temple. ¡Madre mía, le ha volado la cara, colega! ¡Dios mío! ¡Me he quedado flipando! Pues ya está, jugones. Lo de no te metas en problema no lo hemos hecho. Tendríamos que haber ido por los tejados. Pero bueno. Secuencia AC completada. Vamos a por la siguiente.